Ahí va la bruja, enamorada y piola, voy a ir al baño Soy vecino de la bruja enamorada, que se escapó de un cuento de hadas Uy, prefiero el conventillo a estar sola en los castillos donde no pasaba nada Cada tanto si está sola da una vuelta con su escoba y sin querer se le escapa algún hechizo por ahí Yo creo que la bruja enamorada vive muy feliz Ahí va la bruja, enamorada y piola Ahí va la bruja enamorada, me saludan cuando ven pasar la escoba Ahí va la bruja, enamorada y piola Ahí va la bruja enamorada, me saludan cuando ven que ando sola Dos domingos va su suegra a visitarla y si se queda un largo rato La bruja grita fuerte, a la cadabra Y la hecha convertida en sapo Es gracioso verlo a su esposo revisando cada pozo Buscando a su mamá por el jardín Yo creo que la bruja enamorada vive muy feliz Ahí va la bruja, enamorada y piola Ahí va la bruja, enamorada, me saludan cuando ven que no ando sola Su marido anda flaco y desgarbado, casi no prueba bocado Deben ser las porquerías que durante el día comen otros lados Si se siempre le cocina con cariño su pastel de cocodrilo y telarañas con juguito de lombriz Yo creo que la bruja enamorada vive muy feliz Ahí va la bruja, enamorada y piola Ahí va la bruja enamorada, me saludan cuando ven pasar la escoba Ahí va la bruja, enamorada, me saludan cuando ven que no ando sola Ahí va la bruja, ahí va la bruja Ahí está, la bruja piola Ahí va la bruja, ahí va la bruja